¿Por qué no maldice? ¿Por qué nunca me trataron? Deja que sonríe, díjate que tiene Como a ver si hay la pena, a ver si a poco me conviene Viste mis acciones razonando y entretanto de la calle Tus momentos se pierden en una mirada Tanto rosa que no dicen ahora El tiempo se ha quedado entre calendarios Tanto, buscando una salida de escape Tus ojos me creen en un signo Disimulando que llene de alegría tus vacíos Entre dama y dama, la dama se hace como rama Desnudando el dolor, cambiando la trama Servarme de la sangre que purifica tus sentidos Solo acércate para sostir esos latidos No se defiende al lago, no se defiende al resultado En mi visablo ignorado En mi ignorado, si a la calle me han cansado Porque en mi pena plena y en el alcohol que me he botado Pienso en lo que siempre, en mi recuerdo que me dio